Hola chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a mi canal. Mi nombre es Isabel, para los que no me conocéis y os pasáis por aquí por primera vez, sed bienvenidos, estáis en orden y minimalismo. En el vídeo de hoy voy a mostraros cómo tengo organizadas yo los pendientes, las joyas y demás y me vais a acompañar a hacer un espulgo bueno porque la verdad que tengo muchísimos pendientes, collares y demás y no me los pongo prácticamente nunca. Antiguamente me ponía más y variaba más, pero es verdad que llevo unos años que no me apetece, no sé, no me pongo casi nada y especialmente en invierno prácticamente nada. En verano a lo mejor me apetece ponerme algo más porque se muestra más, algún collar, alguna cosa, pero prácticamente nada. Y desde que tengo hijos, pendientes largos tampoco me pongo porque me da miedo que se me enganche o engancharles a ellos o hacerles daño. Entonces si me pongo alguno, que ya veis que últimamente casi ninguno, son muy pequeñitos. Así que bueno, ¿para qué quiero tanto? Os muestro cómo lo tengo y me acompañáis. Bueno, pues aquí os muestro el cajón de la cómoda. Tengo organizado por colores y bueno, lo tengo metido en unas cajitas de Ikea que bueno, les quité las tapas y tenían compartimentos y me va bastante bien en ese sentido. Pero bueno, mira, incluso tengo cosas que ya había decidido tirar, que en el reto 30 más 1 decidí tirar. Y bueno, mis hijos las cogieron, empezaron a jugar con ellas. Bueno, total, que al final volvieron aquí. Yo no sé cómo, pero volvieron aquí. En fin, que tengo este cajón un poco revuelto y quiero minimizarlo. Voy a sacar todo esto y lo eliminamos, ¿vale? Me acompañáis a ver con qué me quedo. Bueno, pues ya tengo aquí las cajas y ahora con vuestro permiso me voy a hacer mi famoso moño porque aquí hace mucha calor en la habitación y voy a tratar de no sofocarme demasiado. Pues listo, vamos allá. Gracias. 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 Gracias.